Así como yo estoy uniéndome a las iniciativas del instituto, también la cantera de talentos, gracias a esta conectividad virtual, está uniendo al país en general. Estamos, como digo el país en general, me refiero a las universidades que están en diferentes puntos de nuestro país. Eso antes del COVID era algo irrealista. Hacer una cantera de talentos antes del COVID no iba a suceder de la forma como lo estamos haciendo ahora. Ahora es una realidad. Son 26 universidades las que estamos ahora en esto, dando la oportunidad de poder compartir conocimiento, así como también profesionales de otros países peruanos en otros países o extranjeros que van a poder compartir sus experiencias con los alumnos.